Ante el panorama de violencia que se vive en algunos municipios de Michoacán, sobre todo en el centro y bajío de la entidad, los ediles han solicitado mayor presencia de elementos estatales y federales para resguardar sus demarcaciones, como es el caso de los municipios de Salvador, Escalante y Uruapan, donde se intensificarán los operativos de seguridad durante las festividades decembrinas, debido al incremento de delitos como el robo a cajeros automáticos e incendios provocados en gasolineras. Jesús Reina García, secretario de Gobierno de Michoacán, informó que los ediles de estas demarcaciones solicitaron mayor presencia de la Policía Federal y Estatal. Se ha intensificado la presencia de policía estatal en la ciudad de Uruapan, Santa Clara del Cobre, ustedes saben que es un municipio que ha tenido complicaciones de homicidio recientemente, hace unos días hubo dos policías, el director de los servicios y un elemento más. El funcionario estatal indicó que tanto en el caso del asesinato de dos policías en Santa Clara del Cobre y las conflagraciones en Uruapan sucedidas hace una semana, no se descarta ninguna línea de investigación. La Procuraduría no debe descartar nunca ninguna línea de investigación y desde luego, poco a poco, conforme avanza la investigación, debe ir desechando las que considera poco sólidas, pero ni nadie que investiga puede desechar una sola línea de investigación. En Briseñas también el día de ayer, seis elementos municipales cayeron abatidos en una emboscada por un grupo de la delincuencia organizada, para después replicar los ataques en territorio de Jalisco.